Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2012 Roberto Romero del Valle, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, dio a conocer este viernes, encuestas elaboradas en la entidad por dos empresas Covarrubias y Asociados e Ipsos, donde ubican a Andrés Manuel López Obrador y al Partido del Sol Azteca, con una amplia ventaja por encima del PRI. Aunque aclaró que las muestras fueron levantadas en el mes de abril, Romero del Valle sostuvo que las dio a conocer este día en virtud del sinnúmero de encuestas patito que está publicando el Partido Revolucionario Institucional, PRI, donde pretenden hacer creer que el tricolor ganará los comicios locales y federales. Por ejemplo, la empresa Logística Profesional y Servicios Corporativos, donde Eric Haidar Torres, quien también es presidente del Colegio de Auditores de Tabasco, señala unas diferencias abismales entre el candidato a gobernador del PRI y de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Jesús Alí de la Torre y Arturo Núñez Jiménez, respectivamente. Estas cifras que dan a conocer ellos, los PRIistas, no son reales y a través de la representación del PRD ante el IEP, le preguntaremos quién le pagó y cuántos costaron esas encuestas, porque es obvio que es una estrategia para apuntalar a Jesús Alí y están truqueadas. Nosotros vamos a presentar encuestas reales, afirmó el dirigente partidista quien dijo que por supuesto contará el paisanaje al momento que los tabasqueños emitan su voto. Romero del Valle explicó que la muestra elaborada por Covarrubias y Asociados, fue aplicada en la primera circunscripción territorial en que está dividida la entidad, que comprende los municipios de Balancán, Centro, E. Zapata, Jonuta, Macuspana, Tenosique, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. En esta, se revela que la intención del voto por partido queda de la siguiente manera un 43.48% para la coalición Movimiento Progresista, PRD, PT y MC. Para la alianza PRI-BEM, el porcentaje es de 31.52%, en tanto que para el PAN, es de 11.56%. Esta misma empresa estima la intención voto candidato hacia Andrés Manuel López Obrador, 47.04%. Enrique Peña Nieto, 29.56% y Josefina Vázquez Mota con un 11.1%. Por su parte Ipsos, con otro diseño de muestra, aplicó cuestionario en los siguientes municipios, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso que integran la primera circunscripción. Aquí se reveló la intención voto por candidato a presidente de la república de la siguiente manera, Nacajuca Andrés Manuel López Obrador con un 59% y un 26% para Enrique Peña Nieto. Josefina Vázquez Mota, 6%. Cunduacán, 54% en la intención del voto para AMLO. 25% para Enrique Peña Nieto y un 6% para Vázquez Mota.